Tutututuruta Tututututun Muy buenas a todos estamos aqui con Guard Rider Drift Esto es un juego gratuito amigos Gratuito que uno de mis amigos Empezó a jugarlo hace un tiempo Ya nos hablo de el y me ha dicho Oye esto mola tengo un vicio lo probó otro Y dijo oye la verdad es que mola mucho y me ha dicho Bueno pues vamos a probarlo y a la vez Lo enseñamos para que lo conozcáis Habla bien por Dios Bueno, a ver, una de las reseñas que hay en Steam Porque este juego está en Steam Ya os digo, es gratuito, Kart Rider Y bueno, pues una de las primeras reseñas que se pueden encontrar Según me dijeron mis amigos Es que básicamente es como un Mario Kart Pero bien hecho He dicho, pues hay que probarlo, hay que probarlo Gente, unas risas se puede echar aquí Así que lo único que he hecho es entrar Me he creado, personalizado un poquito Y he visto un poquito como es el manejo del menú Para ahora poder enseñarlo rápidamente E irnos hacia una partida, ¿de acuerdo? Bueno, hay un poco de todo Tenemos pase de carrera Tenemos skins que nos van a poder dar Va a ser que se puede ir desbloqueando Ya sabéis, todo este tipo de cosas Que hay ahora en todas las tiendas, ¿vale? Tenemos nuestro caraje Que por cierto, como ha cambiado el año chino Ya sabéis que a día de hoy Que no sé cuándo veréis el vídeo Si mañana pasa o cuándo El caso es que tenemos el año nuevo del conejo para ellos Y nos han regalado cosillas Nada más entrar me mando por ser cliente nuevo Por decir, un nuevo usuario Toma esto Y lo han dicho Por el cambio de año chino Toma esto otro Y vamos a ir a tope, ¿vale? Entonces vamos a ver Cambio de cart Venimos con este Y podemos cambiarlo a un montón De hecho, mira Estos son nuevos que ni siquiera había visto Este sí que nos han dado Por ser el año lunar del conejo Este, el nuevo año del conejito Vamos a usar Yo qué sé, una tortuga Venga, es el año del conejete Vamos a ir con los conejillos Y podemos ir ganando cast Podemos ir ganando personajes Se pueden equipar Y... Bueno, más que equipar Combinar distintas cosas Como por ejemplo Claro, le ha puesto... No puedes cambiarle, ¿no? Bueno, vamos a dejar estas El impulso lo prefiero amarillo Este se ha guardado, ¿no? Supuestamente equipar Bien, importante ahí Matrícula Eh, se puede jugar con mando Se puede jugar con teclado y ratón Yo no tengo mando Así que... Teclado y ratón Y... Este no Yo creo que le pega a este Venga, vamos a ir con conejitos totales Buah Espectacular Bueno, pues esto sirve un poquito La personalidad de cart Vale, quiero ir rapidillo El personaje El personaje Por defecto nos viene este, ¿vale? Pero, pero si pinchamos Tenemos a un montón Que podemos utilizar Este se queda en el pase, ¿no? O uno parecido, uno Mola más el pase Pero bueno, para que veáis Que tenéis distintas cuestiones Y emoticonos Por si luego queréis poder derrotar Finalizar Queréis usar cosillas de estas Que vienen en este tipo de juegos ¿Vale? No me quiero entretener mucho Ni enrollarme mucho Porque quiero probar el juego Pero bueno Tenéis el perfil El pase de carrera El garaje La tienda La tienda no la he visto tampoco Pero bueno Cosas de tienda, ¿no? ¿Quieres esto chulo? ¿Quieres este pedazo de coche? ¿Quieres el batmóvil? ¿Quieres...? Pues eso, gente Mira Buah, exagerado Bueno, a ver A lo que vamos Eh... No he jugado nunca ¿Vale? Va a ser mi primera vez Así si quedamos los últimos No me lo tengáis en cuenta ¿Vale? Modos de juego Objetivo individual Pues me imagino Una carrera normal y corriente En la que puedes ganar Mira, modo de juego Modo de velocidad Es una carrera de alta velocidad Para llegar a la meta Utilizas solo habilidades De velocero Bla, 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 bla Bueno, para los que no conozcáis Los juegos tipo Rollo Mario Kart Básicamente hay unas cajetas Por el camino Que te dan Cosas Esas cosas las puedes utilizar Tanto en tu beneficio Como en contra de los demás Porque les disparas Un cohetazo Tienes un turbo No sé Cosas así ¿Vale? Contarreloj Carrera personalizada He visto que se puede jugar Hasta con cuatro amigos O sea, tú y tres más ¿Vale? Y bueno, pues Velocidad a dúo Velocidad a escuadra Nada Modo de juego normal Individual Y empezamos emparejamiento Gente Let's go Venga Modo práctica, ¿no? Pone por ahí Bueno, está aquí Debajo mía Simplemente Me cambio para que lo veáis Ahí os tenéis ¿Vale? Y así no tapo nada Y volvemos Ya está ¡Ole! Bueno, pues Jugamos evidentemente Contra más gente Un circuito facilote Facilote Vale, está bien Vamos Vamos a ello El ratón no me sirve para nada ¿No? Uh, espera, espera, espera Espera, espera ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Voy Eh ¿Por qué no me funciona? ¿Hola? Ah, ahora Bueno, bueno Pues empezamos bien En la cuenta de tres Si lo pillamos justo con el primer objeto Vais a tope ¿Vale? Los controles son muy fáciles Mira, mira Uniman, Uniman, Uniman Me han tirado uniman Tenemos un espejo retrovisor abajo a la izquierda Vale ¿Dónde estoy yo? Es que tengo el croma Que he querido descenderlo No he podido Y claro Eh, 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 eh Eh, eh, eh Caca, caca, eh Vale, vale Como veis Se puede No sé qué hacen cada cosa No os voy a engañar, eh A ver si yo hago así ¡Oh, oh, 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 oh! Pero pasa que me estaba dando una rabia Lo del croma Que se ve así de mal Pero bueno Vamos, nice Vamos, nice Vamos primeros, ¿no? Vamos a usar el Nitro Son ocho buenas Bueno, bueno, bueno Vale Ese como que es un imán, ¿no? En plan Vale, cuentazo Está bien Está bien, cuentazo Ah, esto es un escudo, ¿no? Vale, vale, vamos a... Ah, yo, 3, 2, 1 Vale, vale, veje Un momento, un momento Vale, el escudo Contra eso no creo que sirva mucho Pero yo lo utilizo, por si acaso, nunca se sabe, gente Claro, pero un cohetazo, ojito al cohetazo, ¿eh? Vale, eso me ralentiza, al menos Vale, vamos bien, vamos bien Este ovni Vale, ahí tiene que haber puesto el escudo Perfecto Vale, última vuelta Escucha, me han reventado, ¿no? A ver, vámonos de aquí A lo mejor guardarse un nitro Vale, al último momento no está mal, ¿eh? ¡No! ¡Qué perros! Vale, vale, vale Pues va bien, va bien Voy a hacer una cosa El nitro me lo guardo Parece que vamos mejor que ellos conduciendo Vale A vuelta Vale, no problema, no problema Aguantamos, aguantamos con esto Vamos a mantenernos Vale A ver, ¿hasta aquí la meta? ¿Ya? A primer puesto ¿Ya? ¿Así? Sin usar el nitro Guardándome todo Pero bueno, ¿entra qué gente hemos jugado? Voy a ponerme bien lo del croma, gente Que me está dando ¡Toc! Fácil, fácil Hace una leyenda A ver, yo me imagino que Habrá una especie de nivel En el cual vayas mejorando Tirampoliendo contra gente Que controle mucho más Aquí éramos todos novatos Y hemos reventado Nada, tranquilos No os preocupéis No es que seamos Los mejores del mundo Pero ahí vamos Vale, bueno Aquí por lo que veo Tenemos Desafíos Para ir completando Imagino que eso nos ayudará a subir El pase de batalla Si tenemos En modo premium Pues nos pondrá eso Y el Pues mira Una Desbloqueada pase de carrera premium Nada Aumentar niveles Nada Vale Pues entiendo que Que simplemente ir ganando Ir evolucionando Haciendo cosillas de estas Venga Vamos a echar otra partidilla Va Ahora sí Venga vamos A ver Modo duo ¿Me has puesto en un modo duo? Ah, no Estos son consejitos ¿No? Ah, no, no Estamos en un modo duo Glaciar Estela del tiburón Vamos con Guachuchurrumín Guachuchurrumín Hay que darlo todo amigo Espera Voy a hacer un clic A la pantalla Ahora sí Dos Uno Y cuando vea el cartón ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Ojo! ¡Ojo! Que lo permite Permite Pero déjame jugar Pero ¿Por qué? ¿Por qué todo me pasa a mí? Gracias No podemos empezar una carrera bien ¡Ay, Dios mío! Guachuchurrumín Tranquilo Tranquilo que controlamos Mira, de hecho A ver qué es esto Ah, mira Vale Ahí te rapes Por cierto Esto no sé lo que es tampoco A ver Guachuchurrumín Vale A ver Vamos a ir probando cosas Ah, esto lanza Mira, mira El primero Lo hemos enganchado Espero que no sea guachuchurrumín Vale El primero era guachuchurrumín ¿No? Ok Vale Vale Ok, ok, ok Si nuestro compi va primero Está bastante bien Tengo un cohete De hecho me lo voy a cambiar Perfecto Pues voy a asegurar Que mi compañero Al menos quede primero Vamos a tope Guachuchurrumín Ole Ole ¿Qué hace guachuchurrumín? Ay, Dios mío Guachuchurrumín Que la has liado Eh Eh, 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 eh Bueno, así nos da Para Papillar otro Cohetazo Guachuchurrumín Ahora Ahora sí ¿Y en mi cohete? Ah, vale Digo en mi cohete Hola No Me da Me da a mi compañero Sin querer Perdón guachuchurrumín Es que Uf, madre mía Estoy aprendiendo Es mi primera vez Bueno, en realidad mi segunda Bueno, mi primera vez en dúo A ver si puede decir que es mi primera vez A ver, ¿este quién es? ¿Este es nuestro? No, ¿no? Pues, mira ¿Qué haces? Vaya hombre Vaya hombre Guachurrumín Guachurrumín se ha ido el sexto Tú, se habrá alzada conmigo Guachurrumín Que ha sido sin querer Lo de la... A ver, se me salió un poquito Uf, ha quitado La bomba Tranquilo, guachurrumín Yo me ocupo de ellos A ver ¿La trago? ¡Vamos! Vale, eh Guachurrumín Ha sido sin querer De verdad, eh Te lo prometo No quería hacer la apuesta Tengo el micro activado ¿Me estaban oyendo? ¡Eh! ¡Hola! Guachurrumín ¡Lo siento! Y han ganado ellos dos Porque han quedado en mejor posición Es que te digo yo Tengo que desactivarme el micro ¿Tú? ¿Se le ha liado? ¿Se puede decir que se le ha liado un poco a Guachurrumín? Puede ser Puede ser Pero escucha Esto es una carrera de varios, eh Ojito Vale, ahora por favor ¿Puedo mutearme? Vale, gente A Guachurrumín se le hemos liado ¿Vale? Estamos aprendiendo Y ahora si no me trolea nada Por Dios que no me trolea nada Voy a repetir una carrera de duos Y esta vez la vamos a ganar Porque... Porque lo vamos a ganar, gente Y punto Y ya está Y es así Y le vamos a dar Guachurrumín Te llevaré siempre en el corazón Ahora va por equipos Bueno, 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 bueno ¿Qué es escuadrón, tú? Tú le dices Quiero un dúo ¿Y qué te ponen en escuadrón? ¿Por qué? Porque el juego es así No se lo tengáis en cuenta Bien, vamos a ver Vamos con... Con Diego Vamos con... En vez de... Y vamos con... ¿Vale? Fácil de pronunciar todo No os preocupéis Os quedan rapiditos Equipo contra equipo Venga, va Va, 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 va Lo tenemos A tope Dos Uno Let's go Bueno, 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 bueno Qué salida Qué salida, eh Vale, vale Ok Tengo que... No, no sé derrapar mucho Vamos a ver Si sé derrapar Es como... Toma Ya no va al primero Crack ¿Qué ha pasado ahí? Vale, ok El tema de derrapar También te digo que está sobrevalorado ¿Eh? Valiendo Le han pillado burbujita Vamos a pillar de la esquina Que si no se lo llevan seguro Vale, atentos Uh, esto debería ser como una especie de protección Por mirarlo ¿Eh? ¿Qué haces? Me han dado con algo Me han girado ahí Vale, 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 vale Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No, no os pongáis No os pongáis así De nerviositos ¿Le he dado? No, no le he dado Vale, segundo lap Vamos por el tercero ¡Eh! Vale, hay... Hay trepesinos Mira ¡Te lo comes! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, todos salvados Que no nos den Esto habría que dejarlo para el final Última vuelta, eh ¿Cómo? No, 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 no Bueno, 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 bueno ¡Eh, eh, eh, eh! En la última vuelta La que nos están liando, tú, eh Hay que guardarse las cosas Estas por última vuelta ¿Vale? Espera, espera Resta, recta, recta ¡Te la comes! ¡Te la comes! ¡No, no, 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 no! Ataque de no sé quién ¿Vale? ¡Nitro! ¡Vamos! ¡Final lap! Venga, última vuelta Ahora sí que sí Hay que guardarse bien las habilidades Y guardar con calma, eh Otro nitro Vamos muy bien Solo tenemos a ese Vale, eso hay que evitarlo Por cierto Solo tenemos a ese Vale, tengo un este de seguridad Perfecto Lo aguantaremos hasta el final Si podemos ¡Vamos muy bien posicionados, equipo! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! Vale Perfecto Le vamos a dar un nitro Va a tope ese, eh Hacemos gira Tiro, perdón Ahí Le damos Le damos ¡No! ¿Por qué no lo lanzó el cohete? Si lo tenía ¡Cohetazo! Y entraba yo primero ¡Ahí, ahí! ¡Empújale, empújale! ¡Cohetazo! No me ha lanzado el cohetazo Es que lo tenía ¡Cohetazo! Y entraba primero Pero bueno Está bien, está bien A ver Va, uno rojo Hay crossover Porque ponía como que iba con Nintendo Switch O Mando, lo que sea Bueno Bueno, bueno Está bien Está bien Eh, no me he dado cuenta quién ha ganado No sé si ponía rojo o verde ¿Se puede ver las estadísticas? Hay una sección que he visto aquí Que pone Licencia B2 a B1 Y luego a profesional Consigue licencia para demostrar tus habilidades Y obtener premios ¿Qué es esto, loco? Ataque Desapillo de licencia Ataque de salpicadura Golpea a tantos muñecos como puedas Antes de que se acabe el tiempo O sea, esto son pruebas Para que te van a ir Me imagino que mejorando No sé si tu vuelo O tu carnet de conducir Bueno, en fin Contrarloj Compete contra ti mismo Y carreras personalizadas Que ya será un poquito Ya lo que tú quieras ¿No? Con la vida Vale, aquí tenemos otro modo de juego Que es el de velocidad Que dice básicamente Que puedes derrapar A la que derrapes Vas hacia adelante Y tienes un impulso Vale, perfecto Y luego a su vez Cuando el medidor de impulso Esté lleno Obtendrás un impulso Vale, que es un H2O Estos, ¿no? Ahí a tope Un nitro, un nitro, un nitro Vale, pues Venga, individual Vamos a empezar Let's go Vamos a probar Vamos a probar este nuevo juego Y yo creo que con esto ya Hemos Ya, perfecto Con esto ya acabamos Nice Venga, prueba de velocidad Velocidad de escuadrón Venga, pues escuadrón Lo que tú quieras Uh, hay uno ahí intermitente, eh Ese se ha caído Por lo visto Sí Ese se ha caído Y qué casualidad De mi equipo Nada, tranquilo Ah, bueno Ponía que sí Espera, espera, espera Ponía que si hacemos así Bueno, ya tengo un H2O El H2O aquí al H2O Pues yo también ¿Por qué no? Vale Aquí, aquí Aguantamos, aguantamos El H2O, eh Aquí es velocidad, eh Vale, vale Aquí, uh, aquí va a estar reñido, eh Aquí va a estar reñido, gente Vale Eh, 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 eh Coge rebufo, coge rebufo Adelantamos Eso es Cierra ahí, cierra ahí Muchísima Vamos, 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 vamos Esa es Entramos Segunda vuelta Vale, para la tercera vuelta Me voy a guardar el El Nitro para el final Mira cómo sigue el rebufo, eh Vale, voy a dejar que cargue Voy a dejar que cargue Sin problema Vale, y ahora Debería de cargar Con lo que he controlado Uno para el final Este choque es conmigo Que da que somos Ahora, aquí Nitro al final Uy, casi lo adelanto Debería que haberme guardado un poquito más Bueno, está bien Hemos quedado tres rojos Es que nos falta uno, tío Desconexión Eso no cuenta, ¿no? Claro, son uno más Tendrán más Cuarto puesto Qué triste, eh Pero todo ya ajustado Podium, eh Somos winners ¡Vámonos! Gracias a mí Por supuesto No quedaba otra Vale, level 2 Subimos a level 2 Nos dan 100 moneditas Perfecto Me imagino que ahora Como por diferentes modos Te dan No sé La verdad es que no he visto mucho Sobre cómo funciona El tema del level Correspondiente a cada modo Si es individual Si es Yo creo Imagino que será individual Pero claro Tampoco hay Un sitio donde digas Puedo ver Porque tú puedes ir a tus estadísticas Esto no Estos son los desafíos Vamos a ir a nuestro perfil Y aquí pues nada Te va poniendo un poquito Crecimientos y tal Pero que no Ver premios Modos, juego Tal, tal Nada No, no No hay una cosa que te diga Pasa así Lo has hecho Mira, modo de juego 3 Modo de velocidad 1 O sea, modo de juego Digo, modo de objeto Vale Oh, oh Se obtiene al finalizar Mira, aquí pone Se obtiene al finalizar el tutorial Ole, ole Lo podemos equipar ya Vale Y así se queda la cosa Bueno, pues yo creo que Para presentar el jueguito Ya sabéis Es un tipo Mario Kart Pero un poquito diferente Tiene varias modalidades Tanto de solos Como con equipo Pero de parecer Si vas solo Y no hay nadie Te ponen con equipo Yo que sé Lo que ha hecho ahí Un poco raro Espero que os haya gustado Si es así Se agradece Un like Ponedme en los comentarios Si queréis que traiga Más carreritas Y los traiga con amigos Que será más divertido Y cosas así Escribidme en los comentarios Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Chao, chao Y recordad Es gratis Adiós Chao, chao Chao, chao